Hola chicos como estamos? Vamos a grabar un nuevo video para el canal Esta vez como nunca Por si no sabían Oh quien no va a saber En el mundo se ha puesto muy famoso la moda de los spinners Que son los spinners Unas cositas que se ponen aquí con rodamientos y giran Sin ninguna más ciencia La cuestión es que hoy Quería venir a hacer mi propio spinner Porque por si no sabían en El Salvador No venden spinner como quien dice Como agua Porque aquí hay bastantes casos que vendan esos spinners Así que Me he decidido hacer uno Aunque ya encargué uno y lo más pronto que venga voy a hacer un video con él Quiero hacer uno yo Con mis propios méritos Me salga bien o me salga mal Yo vi un tutorial en Youtube Yo sé que me va a ayudar Que estoy haciendo con mi vida Dios Pero nada dejemos de echarla Y vamos a iniciar Lo que vamos a ocupar va a ser Resistol o pegamento O cola Como le llames en tu país Vamos a necesitar una de estas Solo una Si solo una El tamaño grande Es bastante grande Más de lo común Debería de abarcar solo los dedos Pero mis dedos se van entre ellas Mira También vamos a ocupar Lo que sería un lapicero Para marcar Y vamos a ocupar una hoja de cuaderno Pero de la cosita que trae detrás La cartulina Como por ejemplo si De lo durito Y vamos a ocupar Este Si tienes más rodamientos como este Si consigues más como este Te recomiendo que uses Otros tres de estos Yo solo compré uno Porque sinceramente Valía cinco dólares Cada rodamiento Y era demasiado caro Y compré estos tres En ausencia de los otros Es así Que ese spinner Como pueden ver Va a ser un spinner Tamaño familiar Va a ser un spinner Gigante Un spinner de los grandes Un spinner gigante Así que ese se va a llamar Spinner gigante Bautizado por T-Rex Este va a ser el único Spinner Que creo que va a ser así de grande Y que va a salir fuera de lo común Así que espero que Si te gusta este video Donde ya Vayas dándole like Comparte y suscríbete También vamos a estar usando Lo que sería Esta silicón O silicona Como le llame en tu país Este De estas barritas Con pistola de silicón Es lo que vamos a estar utilizando Para ese arte De este día O La manualidad Este No sé Vamos a comenzar Bueno chicos Vamos a iniciar ¡Suscríbete! 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 Así que espero que les haya gustado este video Casi no hay muchas instrucciones Ya que todo va en cámara rápida Ya que esto es súper fácil de hacer Súper sencillito Súper facilito Así que espero que les haya gustado Nada más amigos nos vemos en el siguiente video El miércoles aproximadamente o si no el jueves Así que nos vemos en el siguiente Chao